Un juez de control vinculó a proceso a la conductora del trailer de 41 años, implicada en el percance vehicular ocurrido el 7 de noviembre en la autopista México-Toluca, en Álvaro Abregón, donde fallecieron 10 personas. La mujer acusada por el Ministerio Público de provocar la muerte de 10 personas, y lesiones a una más en la autopista México-Toluca iba presuntamente a una velocidad de 166 kilómetros por hora, cuando el límite es de 80 en esa vía. En la audiencia inicial se impuso a la detenida la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que deberá cumplir en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta Catitla. La Procuraduría General de Justicia Capitalina informó en un comunicado que durante la audiencia el juzgador calificó como legal su detención, le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, y fijó el plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Los delitos que se le imputan son homicidio y lesiones culposos, luego de que condujera la unidad a una velocidad mayor a la permitida. La dependencia indicó que genera el acompañamiento victimal, para que sea reparado el daño de manera integral. Los delitos que se le imputan son homicidio y lesiones culpables están en cuanto a la tranquilidad.